¿Qué es lo que me permitió ser emprendedor en la parte de la Universidad Católica de Salta? Una de las cosas que me permitió haber sido emprendedor en la parte de la Universidad Católica de Salta fue aprender de otros mentores o de otros consultores, profesores, que nos han permitido poder orientar nuestra idea de negocio a un proyecto mucho más acabado, lo cual ha sido fundamental para poder llevar a la práctica realmente todas aquellas ideas que teníamos dando vuelta en la cabeza y poder materializarlas en un proyecto real que impacte realmente en las personas. Para poder crear grandes proyectos necesariamente necesitamos hacerlo en equipo, justamente por eso queremos invitar a todas las emprendedoras, a todos los emprendedores de la universidad a que formen parte del equipo de emprendedurismo e innovación, puedan venir, acercarse, contarnos sus ideas y así crear una comunidad que cada vez sea mucho más grande. Escuchen nuestros podcasts donde tienen mucha más información sobre todo nuestro contenido.